Pero es lo que se llama un finteo de estudios sin mayor apuro por colocar el impacto. Pero a poco, Horacio Acabalo, que tiene un apellido que es como un grito tribunero, acomete a Carlos Miranda, sin darle tregua, sin piedad, como se dice en la jerga del café o los tablones. Por momentos mucho de pelea en la esquina, porque la acometividad de Acabalo no quería saber nada con boxeo estilizado. Va a la guerra y combate en un magnífico derroche de energías y coraje, diciéndole a quien se le anime que es Torito en su rodeo. El fallo del jurado lógico, porque hasta llegó un momento en que Carlos Miranda miró con ojos turbios la lona. En su categoría Horacio Acabalo, siempre que aprenda un poco más de técnica boxística, se constituirá en un espectáculo para futuras confrontaciones. Gracias. 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 Gracias por ver el video.